La única posibilidad que existía para poder acceder a una actividad económica que les permitiera salir adelante u otros, por recomendación de amigos o afinidades políticas en municipios, se incorporaban a las policías municipales. Hoy requerimos tener una policía profesional y estamos trabajando en esa dirección y una de esas manifestaciones que pueden medir la calidad de la policía es que cumplamos con el requisito del bachillerato. No es un acto simple y llanamente para cubrir un expediente y solamente presumir que estamos trabajando en la formación académica de nuestro cuerpo policial.